¡Sinorito Corjito Arcasita, Manta Especial! ¡El reservado de Palomo, señores! ¡Fuerte el apauso, Corjito Arcasita, Paloma! ¡Adiós, Patelumos, señores y señores! ¡Puerte el apauso, señores y señores! ¡No te pinta, te pincel! ¡Ni el tiempo no hay de dar! ¡Ninguno se va a animar! ¡A corregirme la fama, no jinetea el que tiene gana, sino el que sabe jinetear! Además de un día tan especial como es un día patrio en General San Martín, un 25 de mayo, las ganas de conocer y de ver las jineteadas, las domas, ¿no es cierto? Nos encontramos también con un personaje tan importante de tanta trayectoria como es Boni Viñuela, un hombre que los hermanos Cardoso homenajearon a este señor. Sí, así es. Y aquí estamos. Estamos viendo el espectáculo que están brindando acá los muchachos en el campo de jineteada. Y conforme con todo el público, con la gente que viene tan de lejos como vienen ustedes. ¿Bonis Viñuela, nacido en San Martín? Sí, aquí en General San Martín. ¿Cuántas montas ha hecho en su vida? ¿Cuántas veces subió a un vagual? Bueno, eso no te podría decir exacto porque son muchas, muchas veces. Muchos años de jineteada anduve en muchas. Muchas veces que doy muchas veces que yo... ¿Un premio importante? Sí, en Jesús María Córdoba, cuarto premio en Grupa. ¿Hoy cómo lo ves al Picapiedra? Bien, el caballo está entero, está bien. Yo creo que es un caballo noble, sin picardía. Un caballo nada más que tiene, que es bellaco nada más. Hay un hombre desde Buenos Aires, aparentemente es el más firme que lo va a montar hoy al Picapiedra. ¿Y qué opina de ese jinete? Bueno, creería que va a ser una buena pelea porque el caballo es noble, es bueno, te vuelvo a repetir. Es un caballo muy bellaco nada más. ¿Siempre se repite esta fiesta así tan importante los 25 de mayo? Más o menos seis años que se vienen haciendo este espectáculo. O sea, el festival sexto es este año. ¿Sigue la amistad con los hermanos Cardoso? Sí, actualmente. Sí, en poquitos días hace que saque un premio aquí, un festival del gaucho, justamente. Marcelito, pregúntale de qué edad empezó a ganar. De 14 años, empezó a jinetear. De 14 años. ¿Hoy con cuántos años cuenta Bones Viñora? Yo tengo 52 años. ¿Ya no, no? No, no se va a mancavar. Los espectáculos no, ahora siempre ando en caballo redomones o a manso caballo, pero acá en el espectáculo público no, ya no lo hago más. ¿Es aconsejable para la gente joven que se hagan jinete? Sí, sí, es una vocación de... o que le guste vocación, porque si no, no... Hay gente que por coraje sube y otro que no tiene coraje y anda bien a caballo. Y no quieren subir porque no tienen coraje de hacerlo en una gimnasia. Bones Viñora, un viva la patria para todos los rosarinos. Sí, viva la patria, viva el 25 de mayo, viva todos los rosarinos y los chaqueños. Gracias. 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 Gracias.